Hola, buenas, quiero mostrar este siguiente video con respecto a cómo se calibra un repetidor profesional de la línea Kengut en este caso es un repetidor DKR750, el cual es la versión 2.0 esta versión 2.0 difiere de la anterior porque permite tener su control remoto a través de comandos vía DTMF vamos a poder aprender a apagar el repetidor, deshabilitarlo, hacerle cambios de frecuencia, todo de forma remota esta es la gran diferencia que existe de la versión, bueno de las tantas diferencias que existe de la versión anterior 1 a la versión 2 yo avance un poco ya para poder destapar el repetidor, remonte algunos tornillos y vamos a acercarle un poco más acá vamos a referir básicamente a la parte de lo que es el ajuste básicamente el repetidor hay que calibrar la entrada de la recepción del filtro pasabanda que sería toda esta sección de bobina ajustable a través mediante un calibrador en este tipo de repetidores nosotros estamos obligados a ajustar el receptor para obtener su máxima eficiencia este sistema de repetidor vale decir que es mucho mejor que un motorola en el aspecto de que captan casi menos interferencia debido a que traen una entrada sintonizada a la frecuencia que nosotros deseamos un repetidor formado por equipos motorola no cuenta con este sistema de filtraje los receptores de los receptores de las radios convencionales digamos abarcan una gran cantidad de frecuencias por ende que mucho abarca desmerece digamos el tema del filtrado con respecto a la recepción de alguna frecuencia deseada como en este caso nosotros vamos a poder calibrando en base a la frecuencia de recepción obteniendo el máximo de rendimiento a esa frecuencia y obviando digamos las no deseadas básicamente este repetidor digamos que en Google tiene estos ajustes que se tienen que hacer con un monitor de servicio para poder obtener el máximo de rendimiento ya está yo ya estoy inyectando una señal una cuadra es bastante alta vamos a bajar el resultado ya básicamente estoy matiendo el 50 dBm a la entrada del equipo de radio lo cual son 707.1 microvolts es demasiada señal y el receptor apenas está tomando con mucho ruido la señal 50 dBm 50 dBm equivale a algo así como una señal de 59 más 60 lo cual la señal de ya escuchas extremadamente fuerte ¿por qué se escucha tan mal? básicamente es como hablábamos del tema de los filtros nosotros debemos de calibrar nuestro repetidor a la frecuencia deseada este repetidor está trabajando en frecuencias muy altas en el orden de los 170 MB por ende las frecuencias tan abajo como 146 en mi caso que yo voy a programar 146.820-600 a modo de ejemplo el receptor prácticamente está muerto repetidores que están formados con dos equipos Motorola ellos nos requieren este ajuste porque reciben de manera ancha un abanico grande de frecuencia pero son perjudicados con alguna interferencia señales extrañas que no corresponden a la frecuencia de origen entonces en este caso Kenwood para mejorar ese problema digamos ingreso un filtro de pasabanda en la línea del repetidor cosa de que solamente obtenga una versión de señal en un abanico que nosotros realmente deseamos trabajar yo voy a hacer una pequeña demostración para que ustedes observen bien rápidamente cómo se ajusta el repetidor en base a oído vamos a tratar de levantar ese pequeño tono de un kHz que se escucha dentro, entre medio del ruido pero sin dejar de vista el parámetro del nivel de la señal que se le está inyectando en este caso estamos menos 707 microvolts tenemos que llegar realmente a 0.17 0.18 microvolts 0.18 y estamos en 707 microvolts por lo cual es mucho le va a hacer un pequeño ajuste y ustedes van a poder notar la diferencia de señal en un ruido con la recepción Y no se necesita que se establecen de la misma manera del puro Básicamente ahora podemos notar que la recepción se levantó muy por encima del nivel de ruido al hacer un pequeño ajuste en una pura bobina para ir puliendo la señal debemos de ir bajándola a un nivel que la radio vuelva a recibir el ruido de fondo con esto nosotros vamos a lograr despejar la señal a oído de lo que corresponde realmente a la señal que deseamos recibir versus al ruido de vanga del repetido Yo estoy bajando bajo el nivel de la señal y paulatinamente mientras yo voy bajando va aumentando el ruido ahora estamos a menos 70.000 dBm estos 70 dBm básicamente tienen que ser como una señal para que ustedes comparen 5.9 en un equipo de radio pero en estos momentos la señal aún queda débil es porque aún nos falta calibrar varias bobinas más si nos damos cuenta en este valor de acá hemos bajado de 701 microvolts a 67 ha sido una mejora notable digamos con respecto al receptor pero este valor aún está sordo muy muy sordo entonces vamos a seguir con el tema ya aquí dejé programado menos 70 dBm aquí son 67 y 272 microvolts y vamos a seguir tratando de optimizar digamos el nivel de la portadora ahí va levantando perdimos el nivel de ruido y vamos a proceder a bajar estos parámetros de señal que estamos inyectando el repetidor para obtener más ruido y poder levantar más la recepción y vamos a proceder a bajar estos parámetros de señal que estamos inyectando el nivel de ruido vamos a seguir bajando más 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 Ya, después de una pausa Proceder a calibrar en un proceso lento anterior, que hay que hacer de bobina en bobina, ir buscando También tenemos la opción de hacerlo a oído o simplemente buscamos una función acá en el monitor de servicio Que se llama la calibración a través de SINAT SINAT, esta parte de acá, tiene que ver con la medición entre... Determina la señal entre el nivel y el ruido audible para un punto en específico de cada equipo de dos rodes Vale decir que mediante esta función puede determinar cómo está funcionando el equipo a un determinado punto de inyección de señal Y en base a eso nosotros nos referimos a los manuales de servicio y podemos ver si es que está realmente bien en recepción nuestro equipo Volví para atrás con los valores Y básicamente es para que nos recordemos que nosotros partimos con este nivel de señal Con mucho mucho ruido en un principio del video Ahora tenemos una señal súper limpia en nuestro repetidor Como podrán darse cuenta en este momento, el repetidor está recibiendo en toda su plenitud Aquí pueden observar que es la 6820, yo programé 82 a modo referencia Y cuando recibe, aquí está el diodo de recepción Y vamos ahora a proceder a bajar el nivel de señal para poder ver dónde ahora se desvanece nuestra señal Vamos bajando, me voy a enfocar acá en la pantalla Estamos en 0,59 dBm o 250 en microvolts y viven una señal bastante fuerte Bastante limpia, sin ruido Como es lo que tendría que haber sido una señal más o menos, acá menos 73 dBm Básicamente 73 dBm tiene que ser en un equipo de radio una señal 5-9 Por ende, el nivel de audio en general tiene que ser limpio Sin ninguna pizca de ruido Y ya lo hemos conseguido Procedemos a seguir bajando Estamos en el orden de los 5 microvolts acá Con 93 dBm Y aún así la señal todavía es bastante fuerte Algo normal que debe ser en estos niveles de señales Y lo cual, antes aún teníamos bastante ruido Si nos damos cuenta ya, aquí al orden de un microvolts Levemente estamos empezando ya a escuchar un leve ruido de fondo, un siseo Que esto diría, me parece, si no me falla la memoria, es como S3 más o menos Cercano al S3, S4 de señal Y se alcanza a percibir un poco de ruido Vamos a seguir bajando 114 Menos 114 O 0,44 microvolts Equivalen en un equipo de radio bien calibrado Al orden de una señal 5-2 Podemos ya notar que nuestro repetidor está recibiendo el tono más Más basura, más ruido Vamos a bajar el próximo punto que es menos 121 Equivaldría a 0,2 microvolts A un nivel de un smiter de un S1 Ya, ahí estamos 121 dBm 0,19 microvolts Tenemos el tono Que es bastante perceptible Y ahora vamos a, esto equivalía, como decía, a una señal S1 en un repetidor Y vamos a ver qué tal abajo podemos seguir escuchando el tono Básicamente aquí el instrumento ya está marcando el mínimo Y si apago el sonido con esta función Acá la tengo apagada Solamente está el ruido bajo El ruido blanco del repetidor El ruido del squelch Pero si le inyecto la señal de la portadora de audio Podemos notar que está ahí A una señal de 0,07 microvolts Lo que equivale a algo así como Menos 130 dBm Muy, muy por debajo del umbral de recepción Ya Ahora Ahí ya básicamente el repetidor está calibrado A un punto óptimo de recepción Y vamos a proceder A ver con cuántas señales Empieza a abrir el squelch Acá tenemos nuestro repetidor Tenemos 0,07 microvolts Lo cual es una señal bastante débil Y el squelch lo tenemos cerrado Ya, ajustado al mínimo Ahora vamos a empezar a aumentar levemente A ver desde qué punto El receptor empieza A recibir y abrir el squelch Ya En estos momentos A los 0,2 microvolts O menos 120,7 dBm El repetidor Ya empezó a decodificar Una señal Y abrió el squelch Ya Lo cual con esta señal bastante débil Es una señal bastante débil Que permite que un equipo portátil Entre en bastante buenas condiciones Ya La calibración La calibración quedó Incluso Más abajo De las especificaciones técnicas Que da Kingwood Para el repetidor Así que Está Trabajando Bastante bien Y básicamente Bueno Esto tiene que ver Con Como se Procedimiento Para Calibrar Y ajustar repetidores Y ajustando las bobinas Con Con estos calibradores Ya que La La gente Lo desconoce Pero son como Piezas de Como de carbón Que al tener contacto Con Un destornillador Estas se Se rompen Y son Muy muy difíciles De conseguir Entonces Teniendo Los elementos Necesarios Como Los Destornilladores De Calibración A su vez También Poder Disponer De Un Monitor De De Servicio Como El cual Estoy Ocupando Yo Como El Motorola Este Monitor De Servicio Ayuda Bastante En Como Hemos Podido Ver En Este Video Al Optimizar El El Ajuste Y El Desempeño Del Repetidor Ya Con Esto Podemos Sacarle El En Este Video Voy A Demostrar La La Mitad Del Ajuste Del Repetidor Que Tenía Que Ver Solamente Con La Etapa De Recepción Después Viene Ajustar Los Niveles De Potencia El Repetidor Permite Trabajar Con 50 W En Máxima Potencia A Su vez También Permite Bajarlo A 25 W Y Poder Ocuparlo De Manera Continua Que El Transmisor Este Todo En Todo Momento Transmitiendo Sin Necesidad Digamos De Alguna Pausa De Forma Continua Es Un Equipo Un Repetidor Bastante Bastante Robusto Ya Posee Una Pequeña Turbina Y Es Mucho Más Seguro Que Ocupan Un Par De Equipos Motorola Y Como Podemos Ver También La Parte Importante Fue El Tema De Los Filtros Pasabandas Que Contienen Al Interior Lo Cual Hace Mejor Bastante El Rendimiento Cuando Estos Repetidores Se Instalan Cerca De Ciudades Donde Existen En La Cercanía Digamos Plantas De Transmisión De FM Que Con Tanta Potencia Que Transmiten Ellos Opacan Digamos El Nivel De La Señal Deseada Por Nosotros En VHF Gracias Al Uso De Estos Filtros Pasabandas En Este Caso La Radio Queda Más Protegida En 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 Base Este Producto De Interferencia Permitiendo Digamos Rescatar Así Ya Las Señales Débiles En Este Caso Cuando Cuando Se Está Muy Cerca De Algún Otro Transmisor Espero Que Les Haya Gustado Este Video De Cómo Con Estos Implementos Podemos Ajustar Optimizar El Uso De Un Repetidor De Esta Línea Profesional Que Si O Si Requiere Ser Ajustado Como Acabamos De Ver Con Instrumentación Cuando El Repetidor Procede De Otra Frecuencia Que Puede Ser Desconocida O Bastante Alejana De La Realidad En Este Caso Era Un Repetidor Que Estaba Funcionando Para Unas Pruebas En 170 Megas Y El Ajuste Se Va Totalmente Con Respecto A Cuando Ocupamos El Repetidor En Las Frecuencias De Radio Aficionado Que En Este Caso La Prueba Fue En 146 820 Menos 600 Por Ende El Receptor Se Está Proband En 126 220 Y Volvimos A Recuperar El Máximo De De Señales En Nuestro Repetidor Para Que Esta Pueda Retransmitir Sin Ningún Problema Básicamente Ahora Tiene Que Metido Para Mostrar Es Una Demostración De Que El Repetidor Está Funcionando Vamos A Conectar Una Carga Fantasma A La Salida Del Transvisor Vamos A A Programar Un Equipo Portátil En La Frecuencia 146 820 Menos Vamos A Poner 146 820 Ocupando El Generador Como Monitor De Recepción Ya Vamos A Habilitar El Repetidor Que Lo Tengo Deshabilitado Y En Este Momento Estaría Listo Y En Funcionamiento Para Retransmitir Ya Ahí Estamos Transmitiendo Una Una portadora Con Hola Hola 123 Hola 123 Hola 123 Hola Repetidor En Prueba 123 Repetidor En Prueba 123 123 123 123 123 Hola 123 la cola del repetidor y todo, sin mayores problemas conectándole un par de duplexores esta repetida ya está lista para poder trabajar en el rango acá abajo del sector de radio aficionado eso es amigos, un gusto, espero que a más de alguien les sirva para entender cómo funcionan estos otros tipos de repetidores que no están hechos con dos equipos de radio y la ventaja que trae, son más caros pero al momento de instalarlos en un local que está altamente contaminado digamos, por algún tipo de cercaneada de broskarten de FM vamos a darnos cuenta de que el desempeño de este tipo de repetidores va a ser muy superior muy muy superior al tradicional equipo de repetidor que está acostumbrado a la gente a estar instalando que son dos equipos de radio por separado otra gracia es que este repetidor tiene la posibilidad de identificación vía morse como también las funciones de control remoto que habíamos comentado también en un principio a través de códigos de DMF uno manda una una secuencia de top y podemos proceder a apagar o cambiar de frecuencia el repetidor de manera remota eso sería, un gusto, agradecer una vez más, si les gustó el video por favor háganle clic ahí en la manito para arriba suscríbanse al canal de videos de YouTube y nos vemos hasta un próximo video demostrando cómo podemos mejorar nuestros implementos de equipos de comunicación hasta la próxima a 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